Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de GearGames, bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma. Después de cuánto? Más de un año, porque el último lo grabé antes del Halloween 2020. Volvemos con el Mega Man X, esta vez el 3, porque lo estamos haciendo en orden, ya jugamos al 1, al 2 y al 3. Tenía ganas de hacer todos los tutoriales del 1 y del X2, pero bueno, se me estiró demasiado, ¿no? Vamos a empezar con el tercera entrega, que para mí es una, no es la mejor, a ver, las peores peores son el X7 y el X8, eso está más que claro, ¿no? Hasta para todos los fanáticos, pero el X3 para mí no es el de mi favorito. Así que nada, vamos a jugar este. Recuerdo muchas cosas de qué hay que hacer, capaz hay algunas cosas que no, pero vamos a intentar hacerlo como siempre al 100%, o eso, un juegazo. Vamos. Bueno, ya pusimos el Mega Man X3, estoy jugando a la Legacy Collection, que Legacy Collection 1, que tiene el X1, X2, X3 y X4. Es igual, igual que la de NES con un par de filtros que lo hacen un poquito mejor, un poquito de historia. En el año 2100 y pico, todos los Maverick fueron neutralizados gracias a las fuerzas reploides llamadas Dr. Doppler. ¿Se entendió? Lo traduciré igual, pero creo que lo traducí bien. Usando su neurocomputadora, él has been to suppress an abnormal behavior in Replay... Uh, qué difícil, ¿qué es esto? Qué complicado, lo voy a tener que traducir. De hecho, tendría que jugar la versión de Super Nintendo y buscar alguna parcial, ¿no? Many of most advanced reploides have gathered near the new mentor. Tienen un nuevo mentor. Fundado, el que fundó la ciudad Doppler. Una ciudad, una perfecta ciudad utópica, ¿no? Con el Dr. Doppler guiding the world, seeming ready to enter a new golden age. Eh, guiando el mundo para entrar a la nueva era dorada. El Dr. Doppler, quiera ser. Después de unos meses, Dr. Doppler es el que está acá a la derecha. Que es el malo de este juego. A ver, yo lo jugué. Como siempre digo, vamos a leer. Los Mavericks, quienes suponíamos que fueron neutralizados por la neurocomputadora, aparecieron de golpe. O algo así, pero bueno. Ad Mavericks, Ander, y los cazadores de Mavericks, el cuartel de los cazadores de Mavericks, All the Intelligent Getters, The Doppler, What's the Mastermind, Viscate Impact. El cuartel de los cazadores de Mavericks está detrás de eso, o algo así. Pronto, The Cat went out to the X and Zero. Pronto la llamada llegó hasta X y Zero para destruir los Mavericks que invadieron. No sé, por justicia. Tema que lo llamaron a X y Zero para que no haya que loco. Los cazadores de Mavericks, X y Zero, Dispatch. Nunca leí esa palabra en mi vida, boludo. Traducción. Creo que más o menos se entiende, ¿no? Pero bueno, unas horas después, Emergeny Wars Contact Made by the Headquarters, contactaron a los cuarteles de los Mavericks Hats. Tiros, Quilombo, Destrucción. Es más, esto me parece que es la parte inicial del juego. Estos son los cuarteles de los cazadores de Mavericks. Es la parte principal del juego. ¿Se acuerdan que los Mega Manics empezaron siempre en una... Estamos bajo ataque por las fuerzas de Doppler. Bueno, nos estaban atacando, ¿no? Nos llamaron y dijieron, lo loco, vengan a ayudar. Todas las unidades volvieron a la base inmediatamente. And Return Fire. Y devolvieron el fuego, como va a ser a eso. O sea, devolvieron el fuego, ¿no? Que estaban ganando tiro. Y ahí empieza el juego. O sea, la historia. Miren qué bueno. Buena música. La música, tampoco le recuerdo como de las mejores. A ver, como siempre digo. Digo que es el que menos me gusta. Pero lo jugué, en vez de 50 veces como el 1 y el 2, lo jugué 15. ¿No? Pero me acuerdo que lo saqué todo de las cosas. Hay muchos secretos que los tuve que buscar por internet. Esto vamos a poner así. Y esto hace. Yo lo pongo ahí. El dash con el right button. Porque así se hace el dash. ¿Cómo voy a hacer el dash con el círculo? No. Está mal esto. Vamos. Bueno, empecemos. Hay muchos secretos que los descubrí. Gracias por internet. Porque no sabíamos de irlo. Las armadoras sí. Lo que son subtanques, armaduras, todo eso. Siempre lo hice por mi cuenta. Nunca necesité ayuda porque me gusta eso de buscarlo. Eso sí. Pero ya lo que es la armadura dorada, el sable de cero y eso. Ya sí lo tuve que buscar por internet porque no lo encontraba. No sabía cómo hacer. Y este juego me resulta complejo y más distinto a los otros. Porque puedes manejar a cero también. Es claro. X. Limpié todos los enemigos de acá. Bien, chabón. Ve adelante. Andeal with the one inside. Andeal with the one inside. Y supongo que será y mata todo lo que hay dentro, ¿no? Seguramente tiene una traducción más específica. Pero debe de andar por ahí. Bueno, cero. Tómatela, guacho. Dale. Yo acá me encargo. Ya. Lo que dije. Es más complejo. Puedes manejar a cero en algunos momentos. Es más, ahora te... Para explicarte que puedes manejar a cero. Te lo deja usar. Pero después en los niveles. En los niveles para matar a los 8 Mavericks. Puedes usarlo a cero. Hasta ciertas partes. Tienes como ciertos... Cosos. Bueno, en este juego ya empezamos con las botas. Con el dash. No me acuerdo si en el 2. Creo que en el 2 también, ¿no? Ya empezás con el dash. Cosos. Cosos de puta. Bueno, es que es serio. Molesto. No molesto. Vamos. ¿Qué más iba a decir? Iba a decir algo importante. No recuerdo. Acá, bueno. Acá tenemos la primera aparición de cero. Como personaje usable. Mac, where have you been? Mac, ¿dónde estabas? ¿No? Que pregunta. Creo, ¿no? Eh, cosos de puta. Me sorprendo. Como si no lo hubiese jugado nunca. Mac. You are far to trusting. ¿Tú estás lejos para creer? X. No entiendo. Es que tengo un inglés claro, ¿no? Porque you are far. Tú estás lejos. To trusting. Trust es creer. To trusting. Para ser creyente. No sé. X. I know. Ahora soy miembro de la armada Doppler. Se cambió de bando. Lijo de puta. You will make a fine addition to World Forces 1. Tú serías una buena adición para nuestras fuerzas. Heal. No me voy a buscar. No me voy a venir a ustedes. You have been shown the true destiny of the Reployed Raid. ¿You verás el verdadero destino de las fuerzas, de las razas Reployed? El texto, ¿no? No sabía que tenía tanto texto. Yo capaz que nunca leí nada. Siempre lo jugaba a los tiros limpios. Bueno, y ahora hace presión cero como primera vez como personaje jugable. En la saga Mega Man. X. Ahí estamos. Para mí es más paspado, ¿eh? Pero lo que tiene este señor, que tiene... Es más poderoso, supuestamente. Tiene zarpado poder. Por ejemplo, esto. Fin. Otro tiro más. Y... Esto. Bueno, no lo puedo hacer, hijo de puta. Este bicho de mierda, ¿no? Lo voy a hacer. Ah, fíjate. Ya me quedaron, ya me salieron toda la vida. Tienes el tiro. Otro tiro más. Y... Espadazo loco. Tenía varias cosas, ¿eh? Más cheto. Pero... Ah. Eso. Bueno, lo puedes... Durante los niveles de los Maggis lo puedes usar a cero. En ciertos momentos. Ojo mío, no. ¿Qué es más de este juego? Ahora vamos a ver, puedo ver. ¡Ay, hijo de puta! Ahí. Me cago. Oh, faltó la bocha ahí. Bueno, vamos. Bueno, acá tenemos el primer enfrentamiento contra un jefe. La música de victoria cuando usamos a cero. ¿Te dieron cuenta de esto? Con ese hill lo tenía que agarrar un poco a piña que... A ver. ¡Pum! ¡Toma! Y ahora... ¡Mierda! Maggis, alto perdedor. Que te dice... ¡No! Ahora soy de la doppler army. Mira. Te vas a desganchado. ¿Está bien, X? Me amán. Gracias, cero. Estoy bien. I check around... Chequeé alrededor del fair quarter... Del cuartel. De nuevo. Beyond your war, X. No sé. Está en guardia. Estate atento, ¿no? Voy a revisar el entorno, hijo. Estate... Protegete. No seas hill. Vamos a traducirlo como tienes que ser. No seas hill. Porque te dejé esto en un cachito y ya te atrapó un pelotudo. Bueno, creo que acá sí viene el primer jefe, ¿no? Estos jefes que son... Jefes de la primera fase, pero son súper sencillos. O sea... No sé si son sencillos porque te pegan. Pero tienen muy poca vida. A comparación de los otros. Mira, a ver que te pegan. No, de puta, qué golpe que me tiró, perro. Usa la otra mano. Vamos a echarle a tu hermana. Bueno, es que estoy malísimo, ¿eh? También depende del día. Yo tengo... Me amante con mis días. Como este no sé qué más me gusta, también puede ser que lo juegue un poquito peor. Ahí está. ¿Ves que es súper débil el tipo? Súper débil. Creo que me merezco un mate por haber matado a este jefe tan complejo. ¿No? No, no. Bueno, primera pantalla matada. Lo que vamos a hacer, como vamos siempre con la saga Mega Man X. Cero. Ay. Look like we... Parece we swept most of the enemies. Puede ser que sea... Hemos destruido a muchos enemigos. No lo sé, traducción. Cero, hablame en inglés normal. Fuera de aquí. Volveré atrás y chequearé los cuarteles. ¿Ves? Ya te lo dice. El tipo tiene ganas de revisar los cuarteles. Porque ya fue tres veces. Pero el tipo te dice, llamame si me necesitas. Esa es la nueva adición que tiene este juego. Nos vemos tarde. Después de la nueva adición. Llamame cuando me necesites. Si lo podés llamar. Yo realmente nunca le vi la utilidad a cero. Creo que el juego lo pasé las primeras veces que lo jugué con Mega Man Xolo sin usarlo. Cero. O sea, no hace falta. Hace falta si querés sacar cosas extra. Hay una cosa extra que podés sacar con cero. Pero no sé. Primer nivel. La verdad que no me acuerdo el orden que yo hacía. Porque como este lo jugué menos. El orden capaz que lo iba variando un poco más. Pero. No recuerdo mal. Empezaba con el nivel de hielo. El jefe de acá es muy fácil. Se puede matar sin la habilidad. Y después ya empezamos con mi cadena de. Matamos a este con la debilidad del otro y así. Pero siempre tenéis que matar a uno al principio. Para tener una habilidad y empezar con esa cadena. Bueno. Mamut loco. Ah, ni me acuerdo los nombres. Mirá. Blizzard Buffard. Ahora que recuerdo. Leí. No me acuerdo en qué nivel es. O sea, música no me gusta. Bueno. Vamos. Acá vamos a encontrar. La primera parte de la armadura. ¿Ves que? Yo ya cuando lo jugué la primera vez. Ya tenía esto. Que no haces nada. No entendés qué pasa. Tenés esto. Que no entendés qué pasa. No sabés qué hacer. Me pone nervioso. Porque no sabés qué hacer. A mí me pone mal. Ah. Me inquieto. Hay lugares. Hay lugares que no hay nada para hacer. Y también me pone mal que no haya nada para hacer. Pero bueno. Es normal. Recién se empieza el juego. Y es normal que no haya nada para hacer. No tenemos nada. Pero a mí me pasaba que iba avanzando. Y no encontraba las cosas para hacer. Y yo. ¿Qué pasa? O sea. Si encontraba la armadura. Si encontraba las cosas. Pero no encontraba algo para activar ese cuadrado. Ese círculo que acabamos de ver. No lo encontraba. Y esas cosas. Ahí me ponían mal. Después. Lo jugué varias veces más. Y lo fui entendiendo. Pero. Pero es como no saber qué hacer. Hay como muchas cosas. Y poca información. Bueno. Acá tenemos una sala de pelea. Que como. En el Mega Man X pasado. En el 2. Pasa también. En los primeros niveles. No hay nadie. Pero. Cuando jugás 2 o 3 niveles. Ya te activan los nuevos jefes. Estos extra que aparecen. En el X2 aparecen también. Unos personajes extra. Que aparecen después de matar. Dos mares. O tres. Bueno. Acá hay un lugar. Me dio bronca. Porque. Después ya. Cuando lo pasé muchas veces. No sabía qué hacer. Y buscando información. Tampoco se verá. Este lugar. Explíqueme qué es esto. Para qué carajo sirve. Si alguno lo jugó. ¿Y sabe qué es esto? Que me lo diga. Porque me parece. No recuerdo ahora. Porque hace mucho que no lo juega. Me parece que no hay nada. Es una habitación. Que no tiene nada. ¿No? Ahora. Ahora. Es que estoy pensando. Pero no. No hay. No hay nada. No lo sé. Ahora. No. Me parece que no hay nada. No sé. Estoy hablando mucho. ¿No? Me cae un poquito. Bueno. Ya no me cae. Porque ahí hay un tanque de herkia. Que todavía no se puede agarrar. Pero se puede agarrar enseguida. Se agarra. Tengo que hacer unas cositas. Porque el kill este no nos llega. Pero. Pero acá mismo encontramos. Las botas. Que las botas en este me amán. Nos dan una habilidad. Que tampoco es una gran habilidad. Pero te sirve para agarrar ese tanque. Está ahí. Chabón acá. Este acá. Saltamos por acá. Tenemos que saltar con dash. Y entramos ahí. Bueno. Me caeré para el orto. No. Ah, me congeló. Hijo de puta. No sé. Ahí te parió. Bueno, espera que... El orto va a aparecer. Ahí está. Mierda. De nieve, bro. Ahí. Pim. Pam. Piqui, piqui, pam. Hola. Vamos a verlo. Sí, ahí está. Primera armadura. Encontrada. Doctor Lie. Siempre. Nuestro amigo. Nuestro creador. Entra esta cápsula. Aquí. Al tomarás el upgrade de las piernas. Esta mejora. Te va a dar una movilidad en el aire. ¿Ves? Tenemos dash en el aire. Pero nos da otra cosita más. You will be able to dash left, right. O sea, en el aire, izquierda y derecha. O derecho. Hacia arriba. En el aire. Eso es lo nuevo. ¿Ves? Pues mandamos un dash así horizontal, vertical. Y no me acuerdo si le sirve para otra cosa. Creo que es para encontrar cosas más que nada. No para matar a algún jefe. Sí, depende. Es esto. Fin. Lo tenés ahí. Y creo que tenemos dos dashes. ¿Vale? Bueno, ahora tenemos que volver a donde está el tanque de energía este. Ah. Ya empezamos con la pelota. Ya empezamos con la pelota. Mira, amigo. Peló. Ah. Cortate. Mira mal. Obviamente, si querés agarrar el tanque. Si no, te vas a la mierda y no agarrás nada. Y esto se agarra así. Así no. Pero así, sí. Esto, bicho, me pone nervioso. Decía yo me estoy muriendo. Fíjense. Bueno, así no. La edad tiene que hacer desde acá. A ver si lo puedo matar con un tiro. Pum. Por puta. Eh, así. Oh. Bueno, tenemos nuestro primer tanque. Y nuestro primer se quiere terminar. Y empezamos el juego y ya tenemos. Tanque de energía. Y estoy muerto. También. Un tanque de energía. Y. Las botas. Bien. Bien para un primer capítulo. Como siempre vamos a hacer. En la saga Me Amant. Un Maverick por capítulo. Me gusta más. Ah, hermoso. Un Maverick por capítulo. Me gusta más dividirlo así. Aunque sean ocho capítulos. O diez contando las fortalezas. Me gusta dividirlo de esa forma. Bueno, voy hasta ahí y devuelvo. Porque estoy de madera. Bueno, volví acá. Donde perdí exactamente. Pero con toda la vida. Les voy a mostrar también. No sé. Nunca subes. Creo que es para ver un poco más. Esto se puede romper. Esa es el torbellino que te tira para arriba. Y lo que hace es. Dejarte ver un poco más. Porque no se ve un carajo. Con toda la niemelina de esa. Si vos te vení para acá. Matás esto. Lo rompe. Te saca todo ese polvicio. Y ves. La verdad que creo que es para eso nada más. Pero si tiene otra función. La verdad que nunca lo descubrí. Hijo de una gran puta. Che, me está caer en la paro. Me está dando bronca. No sé si yo mataré al boom palo de mierda este. A ver. No es difícil. Es una boludez. Pero te pega una veta y te hace concha. Entonces. Esa es la dificultad. Ahí viene el señor. Es una boludez. El tema es esquivarlo. No fallar. Pues fin. Ahí. Pum. Le manda. Vas cargando. Si te persigue. Pum. Le manda otro. Pum. Le manda. Ay. Que me pega. Menos de ahí tenía el dash en el aire. Es que a veces no te hace este ataque. Te hace otra cosa. Ponce. Eso es lo que te... Uy. Que me la comí. No. Ah. Soltame viejo. Eso te saca un montón de vida. Boludo. No. Soy de madera. Boludo. Estoy flojo. Estoy frío. Necesito un poco más de media mana. Hace mucho que no juega más. Estoy frío. Vamos a nuevo. Pum. Toma. Le disparo. Es que te hay que tener esa distancia. Ver. Ahora me hizo otra cosa. Me hizo otra cosa. Ah. Hijo de puta. Casi hay cosas distintas. Pum. La rompemos. Voy a hinchar las pelotas. Sí. Encima con el dash en el aire ese. Es mucho más fácil que la vida. Otra vez con tu bolita. ¿Ves? Encima. Super aleatorio. El bicho de mierda. Creo que también te tiene un rayo super poderoso. Ah. Me lo comí todo. Pero cuando ya te queda poca vida. O menos vida. Muy bien. Germán. Ah. Hijo de puta boludo. Bicho de mierda. Soy. Soy un cartón corrugado boludo. Es que no me hizo el dash el pajero ese. Yo aprendo las vidas ¿no? Todo el nivel de vuelta. Ah. Bueno. Espera. Vamos a hacer una cosa. Antes de llegar. Ya que aprovechamos lo que perdí. Te voy a mostrar que se puede usar a cero. Y vos apretas de estar. Apretas el. Círculo te voy a apretar. No sé cómo sería en el superintento. Te apretas de cero. Lo podés llamar. Eso también. Podría ser una forma de decir. Bueno. Me ahorro mi vida. La vida de mi mamá. Y. Usas a cero. También te ahorras un par de cositas. O sea. No perdés vida. Con mi mamá. Y cuando llegas al jefe. Obligadamente en la puerta del jefe. Te. Te cambia a mi mamá. No podés pelear al jefe cuando a cero. Entonces. También. Bueno mira. Nunca lo había pensado así. Puede ser como un. Un tanque de energía extra a cero. Decís. Bueno. Me estoy muriendo con mi mamá. Lo uso a cero. Me evito un par de problemas. Y chao. Tiene toda la pinta. Porque mira. Fíjense. Yo llego a la puerta del jefe. ¿No? Y fíjense lo que pasa. Ahora. Cuando entramos a la siguiente. ¿Ves? Me pone esto y me dice. Cero. Yo me encargo. O sea. No te deja pelear. Entonces lo podés usar como un tanque de energía extra. Cero. Mira. No lo había pensado nunca así. Bueno. Ahora volvamos a la pelea. A ver si lo puedo matar. Estoy de madera. La verdad es que este nunca lo jugué en profundidad. No le pegue. Como para decir. Lo más fácil de matar es empezando por este o por el otro. Como el X1 y el X2 si lo jugué. Creo que lo jugué de distintas formas. Para saber cuál es el más fácil de matar. Sin nada de armadura. Entonces como que me lo sabía. Me lo sé. De pe a pa. Este no. Este como no. Sí. Ah. Hijo de puta. No. Lo tengo muy cerca. No puede ser, boludo. ¿Qué me pasa? Ahí está, ¿ves? Ya le saqué más vida. Y me tiré a cerrarse más poderoso. Estoy concentrado. De la puta que la repario. Este bicho de mierda. Tres tiritos más. Ahí está. ¡Ay! Atención, boludo. ¿Quién es? Lo mato. ¡No! No. Toma, kill. Moríte. Ya está. Es que no es difícil. Es cuestión de coordinar el salto. Y que no te falle el dash. Porque el salto con dash es muy importante. Te moriste, amigo. Te tomo mucho tiempo para explotar. Este tiene un par de cosas complicadas. Porque tiene dos finales también. Para hacer un final u otro tenés que hacer algo. No recuerdo bien. Creo que mataran a unos enemigos con una arma específica. No sé. Igual vamos a sacar los dos finales. Como siempre hacemos con este juego. Que los explotamos. Bueno. El arma nueva. ¿Cómo se llama? Proster Shield. Proster. Proster. Excelente. Bueno. Ya tenemos al primer Maverick matado. Este capítulo tiene dos jefes. Porque es el capítulo inicial. Y el primer Maverick. Ahora lo siguiente van a ser un Maverick. Un Maverick. Un Maverick. Así. Me gusta de gracia. Un capítulo dure siete minutos. Me gusta hacerlo así. Encima. Si tenemos las habilidades. Lo pasamos en un pedo. Pero me es más. No sé. Me gusta hacerlo así. Encima lo digo por mi vez. ¿Qué es eso? Soy especial. Bueno. Lo que estaba diciendo también. El juego tiene dos finales. Vamos a sacar. Ah. Espera que voy a ganar la pantalla. Como siempre. El juego tiene dos finales. Vamos a intentar sacar los dos. Creo que hay que hacer algo especial ahí. Para hacer quizá el otro. Pero bueno. No importa. Vamos a intentar sacar todas las cosas. Ya tenemos un tanque de energía. Tenemos un Maverick matado y unas gotas. Hay que ver dónde están escondidas. Porque no me acuerdo las cosas. Me voy a ir acordando mientras voy viendo. Porque los jugué. Como les dije. Los jugué muchas veces. También hay otras cosas escondidas. Que vamos a ir viendo en el momento. Pero bueno. Eso se va para los capítulos siguientes. Así que bueno. Y te está botando el Mega Man X3. Que ya tenía que traerlo. Porque pasó un año. Tenía que traerlo. No dudes en suscribirte al canal. Dejar tu me gusta y todas esas cosas. Y nos vemos mañana con el Cool Spot. Seguimos con ese. Y el jueves. Siguiente parte de hoy. Chao.